Tengo consejos de preparación para su seguridad en esta temporada de tornados. Es muy importante hacer simulacros con su familia, además de tener los suministros necesarios como un galón de agua por persona por un periodo de 72 horas, sus medicamentos, documentos importantes, silbatos para pedir ayuda, su radio del tiempo y baterías. Esta información fue patrocinada por Gallery of Furniture en Mattress Outlet, DealJuice Auto Sales y Supermercados Morelos.